El campus de excelencia internacional es el campus de excelencia internacional más singular de toda España porque agrega cuatro universidades, cuatro comunidades autónomas de cuatro regiones diferentes con una apuesta estratégica muy clara, sobre todo en cuatro áreas muy claras. Una es agroalimentación, otra área muy importante es salud, otra área es energía y otra todo lo que está referente a memoria y patrimonio. Entonces para nosotros el campus de virus nos ofrece posibilidades que las universidades solas no podemos hacer, como por ejemplo actividades enfocadas a estudiantes, colaboración entre estudiantes dentro de las cuatro universidades. También tenemos grupos de acción de investigadores entre las diferentes universidades que pueden apostar por proyectos europeos. Tenemos también la posibilidad de ofrecer que nuestros investigadores puedan ir al extranjero con unas ayudas especiales. También la capacidad de captar talento, atraer talento. Hemos conseguido un proyecto europeo muy importante que nos está permitiendo captar 35 investigadores de fuera de España para aportar investigación a nuestras universidades y sobre todo es una respuesta a la sociedad para intentar que lo que es el Valle del Ebro, lo que es Campus Iberos, sea cada vez más fuerte, tengamos una estrategia común, podamos hacer cosas mucho más importantes de cara al futuro y nuestra apuesta como Universidad Pública de Navarra es por seguir apostando por Iberos y por el desarrollo de Iberos.